Poder número 20 Poder número 20 es el poder de decir una mentira de seguridad de emergencia, o sea, prometer no contar y contarlo de todos modos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir de como hablamos hace un tiempo, cuando tú pones una barrera para poner un límite ante una situación de riesgo, o enseñas a un niño a hacer eso, el niño está diciendo, basta o voy a reportar, basta o voy a decirle a alguien. Y es una manera de poner límites, ya lo enseñamos. Ahora, cuando está en una situación de riesgo, también se puede decir una mentira de emergencia, que es una manera de decir, no, no voy a decir nada, lo cual es una mentira. Y enseguida, apenas estás fuera de la situación de riesgo, decir o contar o acudir a otro adulto que te pueda ayudar. Entonces, ¿cómo se enseña eso? Le enseñas a los niños a que en una situación de riesgo se hacen excepciones ante las mentiras que se llaman mentiras de emergencia, que es una manera de decir algo que no es cierto para estar a salvo. Entonces, un escenario puede ser, yo quiero que me hagas caso porque yo estoy a cargo y déjame que te toque porque yo estoy el que estoy a mando, en el mando. Y vas a decirle que el niño diga, basta o voy a reportar. El diálogo puede continuar diciendo, oh, no, 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 prométeme que no vas a reportar. Y vas a decirle al niño, tienes que decir, prometo que no voy a reportar. Pero, ¿qué vas a decir después? Vas a reportar o vas a acudir a otra persona. Ahí está la mentira de emergencia que se dice para estar a salvo y para tener seguridad en ese momento.